Y llegó el borrachito Lloro esta mala suerte que me va matando, que me va matando Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que cure mis penas Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que cure mis penas Triste, triste y solitario Vivo solo en las cantinas, bebiendo y sufriendo mi cruel desventura Ay cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no omitías este sufrimiento? Ay cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no omitías este sufrimiento? La, 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 la... Música nuestra Con los locos el ritmo, canta Manolo Vivo solo en las cantinas, bebiendo y sufriendo mi cruel desventura Ay cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no omitías este sufrimiento? Ay cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no omitías este sufrimiento? Y se va, se va, se va el borrachito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!